¡Ya! No puedo creer que haya pasado un mes desde que vimos al diablo. ¡La llamo buena suerte! ¡Lo sé! No lo quiero más en nuestra vida. ¡Lo mismo digo! ¡Oigan! ¿Qué es eso? ¿Gran inauguración? ¿El Casino del Diablo? ¡Ganador! ¡Ni siquiera nos acercaremos! Sí, me parece que ya aprendimos la lección. ¿Verdad, Cuphead? ¡Ay, no! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!